Chile es un largo y delgado país latinoamericano, que nos fascina con su infinito encanto y diversidad de paisajes, dignos de una poesía. Y esa poesía la descubrimos en la voz de Violeta Parra, la simpleza de Víctor Jara, la entrega y protección de Gabriela Mistral. El simbolismo de Pablo Neruda, la creatividad y el compromiso de Isidora Aguirre y el imaginario infinito de Roberto Mata, entre tantos referentes presentes en nuestra sangre chilena. Al ser un país extenso, Chile está compuesto por diferentes regiones, cada una con su propia geografía, valores y personalidad. El norte nos alumbra el alma con las estrellas más nítidas que se hayan podido apreciar, con sus playas cristalinas y con las arenas doradas de un desierto que atesoran los secretos de culturas ancestrales. Fueron los pueblos precolombinos quienes, en su cosmovisión, consideraron que el futuro estaba a nuestras espaldas porque es impredecible, y que el pasado está hacia adelante porque podemos vislumbrar lo que viene a partir de cómo hemos vivido. La zona central es fértil y se caracteriza por sus valles, colinas y viñedos que seducen, con variedad de vinos y piscos. En esta zona encontramos a Valparaíso, puerto principal de Chile. Un atractivo imperdible y muy representativo de la bohemia y del arte. El archipiélago Juan Fernández es un conjunto de islas famosas por su flora y fauna y por haber servido de inspiración para la novela Robinson de Cruzón. En el centro también se ubica nuestra capital, Santiago. Sus calles vibrantes pulsan un ritmo acelerado y la historia se revela en muchos rincones de su arquitectura y en el río Mapocho, que atraviesa gran parte de la ciudad. La enigmática Isla de Pascua, patrimonio de la humanidad, es conocida por sus enormes estatuas de piedra, llamadas Moai. Hoy vayamos hacia el sur, donde la naturaleza deslumbra con la magia de paisajes verdes y frontosos y con territorios aún sin explorar. Lagunas y ríos helados levantan el telón de un espectáculo que nos conecta diario con nuestro espíritu. La isla de Chiloé vive con la energía de personajes mitológicos como la Pincoya, sirena que cuida la isla y provee a los pescadores de generosos productos del mar mientras trabajan con honestidad. Palafitos, mingas y curantos al hoyo son parte de un cotidiano inolvidable para quien visita este lugar. La Patagonia se caracteriza por sus bajas temperaturas y fuertes vientos. Es llamada también Tierra del Fuego, debido a las fogatas que hacían sus habitantes originarios para protegerse del crudo frío austral. Hoy, la Patagonia comparte territorio con nuestro país hermano, Argentina. Y en el extremo de la zona sur de Chile y del mundo, nace la Cordillera de los Andes, precisamente en Tierra del Fuego. Es la cordillera continental más larga del planeta. Ahora dejemos por un rato el mapa y sentémonos a la mesa. La comida en Chile es producto de una mezcla indígena con aporte colonial español, que nos deleita con mariscos frescos, empanadas, pebre, cazuela, sopa y pillas, ajiaco, paila marina, porotos granados y charquicán. Sin duda podemos decir que todo esto que define a Chile, define también nuestra vocación. Hubo alguien antes de nosotros que cimentó la ruta que hoy transitamos. Y continuar ese viaje, motivados por la voz y la interpretación, es una maravillosa forma de vida que nos llena de orgullo. Los primeros pasos los dio Petronio Romo con creatividad, talento y humor. Y en honor a él se celebra el Día del Locutor y de la Locutora en Chile. ¡Urgente! El diario de cooperativa está llamando. Hoy, Sergio Pirincho Cárcamo nos entrega música y valentía. Gladys Cárcamo suma a nuestras vidas profesionalismo y vigencia. Fernando Solís nos da las alas para estar presentes en el resto de Latinoamérica y del mundo. Pachi Salgado nos brinda su inolvidable dulzura y versatilidad vocal. Jessica Toledo nos confiere su compromiso y disciplina artística. Marcelo Liapis transmite esa seguridad y virtuosismo que solo entrega la experiencia. Karim Yanine, a lo largo de su carrera, nos ofrece liderazgo y honestidad. Sandro Larenas es sinónimo de buena interpretación y compromiso. Y Mari Rogers nos deleita como una comunicadora siempre ligada a la creación y a la renovación. Queridas amigas y amigos, gracias por recibir a Chile este año como país invitado. Como lo habrán notado, Chile es un país que nos inspira con orgullo y admiración por su belleza natural y su vibrante escena artística. Es un lugar donde la voz y la interpretación se convierten en motores de vida. Y en Viva Voz Colombia, este 2023, lo celebramos juntos.